Comparado al año anterior, tuvimos una disminución del menos 46% del hurto a personas. Y esto es producto de que estos hombres y mujeres de las entidades que nombré anteriormente, estamos en la calle, estamos haciendo requisas. Más de 17 mil personas fueron requisadas, fueron revisados sus antecedentes durante la semana anterior en actividades y planes programados por la Policía Nacional y por supuesto sin dejar a un lado quienes estamos aquí presentes. El hurto a comercio, una reducción del 100% y el hurto a residencia es una reducción del menos 33%. Le decimos a la comunidad frente a las motocicletas, frente al hurto de motocicletas, ese es un problema donde desafortunadamente dejamos la motocicleta mal estacionada, muchas veces con las llaves. Entonces por favor, ese factor de oportunidad que le permitimos al delincuente, ese momento es ya un llamado a la comunidad para ello.